¡Hola a todos! Y let's put out el Pokémon Arceus, lleva siendo hora. Vamos a jugar Pokémon Arceus hoy, voy a hacer una especie de primeras impresiones, lo que salga, y lo voy a subir así, me sudan los cojones tres pueblos, la verdad. Así que espero que os guste igualmente, sé que nos hais sac, sé que nos contenedéis, sé que obviamente, pero bueno. Pero no tengo mucho más que perder, tengo unas ganas enormes de jugar el Pokémon Arceus, y si no os gusta, me lo voy a fumar yo solo en mi puta casa, así que me das exactamente igual. ¿Lo escuchas? Ese... ¡Uy! ¡He ido a coger el mando de la Kipox! Me acostumbro. Os doy la bienvenida a mi mundo, donde el tiempo y el espacio pierden todo significado. ¡Ah! ¿Lo pillas? ¿Lo pillas? No lo pilla. Ah, bueno, no pasa nada, hombre. Deleitado me hallo de teneros ante mí. ¡Ojo! ¡Qué claro hablar antiguo! Los humanos me conocéis como Arceus. Sé tan amable de mostrarme vuestro rostro. Soy B2R. ¿Por qué es tan feo? ¡Por qué es tan feo! ¡Ay, que tiene un pelo muy feo! No, lo siento, quiero ser linda, perdón. De verdad, por una vez me va a coger a... Me va a coger un chico, pero es que es feísimo. Decidme, ¿cuál es vuestro nombre? ¡Es que es muy feo! Tenéis clara vuestra lección. ¡No me das más! Con que reja. Pronto apareceréis en un mundo extraordinario. Precisamente eso, bingo. ¡Esa beca! Un mundo habitado por misteriosas criaturas a las que vosotros, humanos, denomináis Pokémon. No, no, que el pelo es feísimo. Que es feísimo, tío, el peino que lleva. Pero, por favor. Parece que ha pisado un peluquero en su vida y el peluquero es ese que te dejó el pelo hecho una puta mierda y dijiste, no vuelvo. Hallad a todos los Pokémon. Solo entonces volveremos a encontrarnos. Vale, pues ya te han dicho de qué va el juego. Tienes que capturar absolutamente toda la puta Pokédex. ¡Adiós! Me he caído. ¡Un móvil! ¡Adiós! Así perdí yo un Alcatelpo C7. Pasa que en vez de al espacio infinito se me cayó al váter. Un y se cae. ¡Ojo, eh! Fíjate. ¡Vaya bordes de sierra! ¡Lo captura! ¿Te imaginas lo captura? Se acaba el juego. ¡Pokémon Arceu! ¿Gelo? ¿Cómo? Lo he puesto en español. Despierta, dice. ¡No veo! ¡Tapa mi modelo, pero de verdad! Ya está bien, ¿no? Que no soy y no existo. Despierta, por lo que más quieras. ¡Oh! ¿Ya está pronto? ¡Joder! ¿Te encuentras bien? ¿Estás viva? ¿Este quién es? ¿Por qué son tan feos todos? Por favor. Son muy feos. Vaya pedazo de bordes de sierra. ¿Qué le pasa a la montaña? De repente se ha abierto un agujero en el cielo y has caído a través de él. Dirtail. Me has dado tal susto que tengo las entrañas en un puño. ¡Ojo! Esa sí la expresión. Pues no lo sé, pero me acabas de asustar un poco. ¿Qué hago? ¿Me pongo en el otro lado? Es que no sé. Mira. ¡Ja! 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 ¡Ninjutsu! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Desaparece, ¿cómo estoy? ¿Me pongo ahí? Me pongo aquí, venga. ¿Quién es usted? Señor, suélteme del brazo. Eso tendría que preguntarte yo más bien a ti. ¿Cómo? No se ve todos los días a alguien caer del cielo. Así como quien no quiere la cosa. A todo esto, también tienes una apariencia un tanto extraña. Joder, ¿vale? Tú eres feo, pero no como para que llame a mí feo, ¿eh? ¿Conoce a alguien en esta zona? ¿No? ¿No? ¿Estás más perdida con un pulpo en un establo? ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué coño ha adaptado esto en España? ¿Tienes algún sitio donde ir? No sé, sorpréndeme. No conoces a nadie y tampoco tienes dónde alojarte. Si hasta el pulpo del refrán tiene un techo. ¿Y cómo te las vas a apañar si me permiten la pregunta? Pues no lo sé. ¿Tú te crees que yo estoy para responder preguntas? Me he caído en un puto agujero del puñete en el cielo. ¿Tú te crees que yo estoy para responder preguntas? No te preocupes, no pienso abandonarte a tu suerte. Eso suena fatal. Fatal y más con las pintas con las que me vienen. Buah, acaba de caer un niño del cielo. ¿Yo? Que para nada tengo un aspecto jodidamente sospechoso. No te preocupes que voy a cuidar de ti. Se me había olvidado. Estaba persiguiendo a estos Pokémon que se habían escapado justo cuando has caído del cielo. Fíjate, ¿eh? Qué casualidad. Quizás supieran que ibas a aparecer aquí. ¿Sabes que es un Pokémon? Ni puta idea. No, 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 no. No, no, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Me he comprado esto pensando que era un pinball. ¿Cómo que no lo sabes? Ahora sí que quieres saber de dónde viene. Te lo explico muy rápido. Los Pokémon son unas criaturas misteriosas que habitan en este mundo. Misteriosa, dice. Llevan toda su puta vida conviviendo con ellos. Son misteriosas. ¿Y cómo te llamas? La falta de decir te has caído del cielo. ¿No serás un ángel? Es que, tío, de verdad. Suena muy exótico. ¿Rig? ¿Exótico? Joder, muchas gracias. Tendrá un significado bonito. Bueno, si te explico de dónde viene lo mismo. Qué cabeza la mía. No me he presentado. Me llamo Lavender. Y soy profesor Pokémon. ¿En serio? Tú eres el profesor Pokémon, tío. De verdad. Puedes tener un diseño más feo. Es que eres feo. Es que Timorlacar eres feo. Feo. Que eres feo, coño. Recórcholis. ¿Por qué se empeñan en salir corriendo estos Pokémon? No sé por qué son salvajes, gilipollas. ¿Te importaría prestarme una mano para capturarlos? No os alejéis tanto, pequeños. Venga, va. Controle. No puedo hacer circulito de... Ahí está. ¡Ojo! ¿Qué es esto? No puede ser. Cámara abierta. Que controla la cámara. No puede ser. No me lo creo. No, no te agaches. Gilipollas. ¿Puedo romperlo como en el famoso videojuego... En la leyenda de los links? No puede entrar. Está todo cerrado, tío. Bueno, de verdad. Qué vergüenza. Acaba de popear la piedra. ¡Hace la piedra! ¡Le da vergüenza! ¡Ay, que me la casita! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Ope? Me suena el móvil. ¡Qué incómodo, Dios mío! ¡Qué incómodo tiene que ser llevar eso! Hay algo que emite luz y sonido. Es un gusiluz vibrador. Has encontrado lo que parece un teléfono móvil, pero tú no sabes qué es un teléfono móvil. Puede tratarse de tu teléfono o no, pero su efecto te resulta extraño. ¡Oh, ojo! ¡Es un Xiaomi! Notas una misteriosa fuerza que emana de su interior. ¡Oh, ojo! La batería. Un mensaje en la pantalla, a ver. Os confío este móvil Arceus. Arceus Phone, ¿no? Así como un vital cometido a hallar a todos los Pokémon. Es una Pokédex, ¿no? Pero con más pasos. ¿Cómo diablos sabe eso si es el medievo? Mira, a mí no me preguntes. ¿Piedra? ¿Piedra? ¿La piedra o la piedra? ¡Ojo! Aquí no habrá a un boss del Dark Souls. Tiene toda la pinta, ¿eh? ¡Qué feo que eres, Dios mío! ¡No te puedo mirar a la cara! ¡Que te miro en la cara y me cago en la retina! ¡No puedo contigo de verdad, eh! No di ni una. No me extraño con esa cara, hijo mío. Agradezco que hayas decidido ayudarme. ¡Sí que ha caído del cielo! Porque tiene esos bordes, para que te pinches. He intentado capturarlos yo mismo, pero soy un negado lanzando Pokéballs. Antes de que te vayas a capturar a los pequeñuelos, déjame que te explique algo sobre ellos. ¿El qué? Que es un Pokémon. Ese se llama Robolette. Sí, está Carlingues. Cuenta con una habilidad típica de las plantas. ¡La fotosíntesis! Puede pelear gracias a sus afiladas plumas. Ese de allí se llama Sindacuil. La llama que prende en su lomo cobra más intensidad cuando se enoja o se sorprende. Es una hornilla. Pa' hacerte unas tremendas patatas cocidas. Al lado del estanque puedes ver a Oshawa. Es capaz de dormir flotando sobre la superficie del agua y se enfrenta a sus rivales con la vieira que tiene en la tripa. ¡A concha! ¿Dónde tengo la cabeza? Debajo del gorro, hijo mío. Se me ha olvidado por completo explicarte lo más importante. ¿Cómo capturar Pokémon? Oscar, hay un botón en la Switch para mejorar lo gráfico. Está al lado del botón de subir y bajar volumen. Esto de aquí es una Pokéball. Si se la lanza un Pokémon te permite capturarlo. ¡Cincuenta Pokéballs! Me imagino que esto irá de otra manera, ¿no? Misterioso instrumento con forma de bola que se lanza un Pokémon salvaje para capturarlo. Lo parece lo que se puso Mister Jagger en la boca en los premios de Sland. Mis disculpas. Con esa explicación de pacotilla no vamos a llegar a ninguna parte. Bueno, de momento no estamos yendo a ningún sitio, tío. ¿Recuerdas que antes he dicho que los Pokémon son unas criaturas misteriosas, ¿verdad? Sí. Quizá te preguntes por la razón de que sean misteriosas. Resulta que son capaces de reducir su tamaño. Teniendo en cuenta esa particularidad, hace no mucho se inventaron las Pokéballs. Lánzale una a un Pokémon y de alguna manera que desconozco es que, tío. ¡Ah! Verá reducir su tamaño hasta introducirse en su interior. Suena fatal. Y va viniendo de ti, desgraciado. Pero si me das cuenta, así es como los puedes capturar. ¡Hola, persona misteriosa que acaba de caer del cielo! Tú que no sabes absolutamente nada de este mundo ni de los Pokémon, te pido por favor de rodillas. Si quieres capturar un Pokémon es tan fácil como apuntar bien y lanzarle una Pokémon. No sé si me estás hablando de capturar un Pokémon o mear cuando lleva un par de cervezas encima. Digo eso, pero a mí no se me da nada bien fallo más que una trompeta en feria. ¡Una trompeta! ¡Será una escopeta! Pero claro, escopeta no... No podéis decir escopeta en un juego de Pokémon, porque claro, Game Free y Nintendo. Entiendo, claro. Entonces una trompeta. Este es Osho Woods. El otro es gilipollas. Es que si me plantas estos... Es que de verdad, ¿qué hago, tío? Me pillo el... ¡Ay, qué mono! ¿Dónde va? ¡Mira! ¡No te meto, mita la hierba! ¡Que vas a prender de fuego al campo, gilipollas! ¡Jugando a ser puto Dios! ¡Cuántos incendios provocan estos gilipollas, de verdad, eh! ¡Míralo! ¡Ahí está! Me voy a llevar este. O sea, polla. El de fuego me voy a llevar este, tío, por una vez. ¡Hay que apuntar! ¡Bueno! ¡Uh! Tu frente. ¡Toma! Me llevo a Syndacuil por hacerle un favor a la naturaleza en este juego. Porque como lo deje libre, va a provocar un poñete de incendio, tío. ¡Has logrado capturar a uno! ¿Aún te quedan dos Pokémon por capturar? ¿Que me puedes llevar a los otros? ¿Que me los puedes llevar a todos? ¿O cómo? ¿Cómo es esto? Es que si no estuviera cargando y descargando el mapa en el que estoy, en un radio de 5 metros, vería qué coño tengo que capturar. Mira, ahí están los chavos. ¡Toma! ¡Ay! Espérate. ¡En tu frente! ¿Se ha ahogado? ¡Lo he matado ya! Bien hecho, Rick. Muchas gracias. Te cuesta creerlo, pero a mucha gente le da miedo acercarse a un Pokémon y ni hablemos de capturarlos. ¿En serio? Tan solo te queda uno. Búscalo y saca a relucir tu don. ¡Ahora tengo un don! ¡Ay, Dios mío! ¿Sabéis? ¿Me recuerda? No sé si lo conoceréis. ¿Me recuerda al chaval de la SL de tazones de arroz de Shokueki no Soma? Que tenía un tupe enorme. Es como, madre mía, acabas de aparecer por aquí. Te nombro líder de la SL que llevo yo porque es que eres demasiado bueno. Me has demostrado en 40 segundos que es que eres mejor que yo. ¡Toma! Tu frente, gilipollas. ¿Cómo? ¡Se ha escapado! Dios puto, mira qué cara de decepción, míralo. Me recuerda a mis padres cuando suspendía las notas. No te preocupes si no logras capturar un Pokémon a la primera. Las Pokémon no son infalibles. Prueba a lanzar otra. Y no puedo lanzarle una puta piedra a la cabeza para dejarlo inconsciente. ¿Cómo va esto? ¡Toma, gilipollas! ¡Ahí está! Te lo agradezco de corazón porque soy un puto inútil de mierda. Me has hecho un favor bien grande. Acabo de traer estos tres pequeños a la aldea para estudiarlos, pero no hacen caso a nadie. Como he dicho antes, tengo la sensación de que han perdido, han percibido tu llegada de alguna manera. Y por eso han salido corriendo de la villa. Me ha sorprendido tu habilidad innata a la hora de lanzar Pokémon y capturar Pokémon. No entiendo cómo le has pillado el tranquillo tan rápido. Se acabas de aterrizar. ¿Me acabas de llamar extraterrestre? ¿O es que mi belleza no es de este mundo? Lo segundo lo entiendo. Sigo pensando que tu aparición debe de tener algún significado. ¡Pues me la cometerá! ¡Un Mobi! Me la he encontrado hallar a todos los Pokémon. Y esto se supone que se llama Móvil Arceus. ¿Dónde lo pone? Vaya artilugio tan peculiar. Incluso parece que esté mostrándote el camino que debes seguir. Igualito que el Dark Souls tú. Sé que es algo repentino, pero ¿te importaría ayudarme a hacer realidad mi sueño? Yo no estoy aquí para hacer favores. Quiero crear la primera Pokédex de esta región. ¿Cómo la vas a crear si ni siquiera sabes lo que es? ¿Sabes de lo que se trata? ¡No! ¡Si no hay! ¡Si no existen! ¿Cómo lo voy a saber? Presuntamente. Es el resultado de muchas horas de investigación y contiene el registro de numerosos Pokémon. Y está vacía. ¡Vaya piruita se está pegando el argumento, chaval! No, desde luego, ¿eh? Tú eres un regalo de los cielos. Así estás ligando conmigo, de verdad, ¿eh? Alguien con gran actitud para capturar Pokémon. Alguien o algo te ha encomendado descubrir a todos los Pokémon. Y mi objetivo es el de capturarlo para registrar toda su información. Ha sido un Goosey Luz luminoso. ¿Qué me dices? ¿Formemos equipo? Bueno, no. No sé quién eres, señor. Suélteme del brazo. No quiero ayudarte a capturar Pokémon. Suélteme, por favor. No quiero, señor. Déjame. Pues llamar a la policía con el móvil. ¡Corre, niña! ¡Corre, a solar la alarma! No sé de dónde vienen y quién eres, pero agradezco tu ayuda para completar la Pokédex. Yo no puedo, de verdad, ¿eh? Que me enrollo más que una celosía. ¿Qué es una celos...? Google. No sé si viene el señor incluido, ¿vale? En Google me aparece que es esto. Volvamos a la civilización. Y así de paso intentamos solucionar de alguna manera tu situación. Tremendas rimas, ¿eh? Spitting facts. Te llevo a Villa Jubileo. ¡Mira el PNG de la montaña! ¡Saludos, querido guardia! ¿Cómo? ¡Había una roca volando! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Me podéis sacar un clip? ¿Me podéis sacar un clip? ¿Cómo que una roca volando? Disculpa. ¿Cómo que una roca volando? Mándame el clip de eso. Disculpa un segundo, ¿vale? Vamos a ver la supuesta roca volando. No quiero ser negacionista de la roca volando, pero... ¡Hostia! ¡Y esa roca! ¡Que tiene sombra! ¡Que tiene sombra la roca! ¡Mírala que está aquí a la izquierda! ¡Mira la roca! ¡Mira la roca ahí! ¡Mírala! ¡La roca con sombra! ¡Está flotando! Son las armas que utilizaban antes contra los Pokémon. Porque vuela la roca. ¡El lore! ¡Vale! Ya está. ¡El lore! Ok. ¡El lore, gente! ¡El lore! ¡Ya está! ¡Mira la niña mirando a la roca, tío! ¡Es que es increíble! ¡La cara de la niña mirando a la roca que vuela! ¡Todo el mundo me mira, tío! ¡Como si fuera la vieja de la esquina de abajo! ¡Sígueme! ¿Qué es Gerundio? Este tío... ¡Claro! Entiendo. Entiendo la gracia, la diversión, la joda de esto. Es que el tipo este no sabe hacer refranes. ¿O es que antiguamente los refranes no eran así? Eran de otra manera que no tenía sentido y por eso los mezcla. Yo le dije que mezclar no era bueno. Ni puto caso. Esto es Villa Jubileo. Gracias al equipo Galaxia ya aparece un po... Por favor, ¿me puedes dejar leer? Entiendo que quieras explorar... ¡Puedo leer! Disculpa, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Me enfado contigo! ¡Esta mierda! ¡Adiós, eh! ¿Dónde vas? ¿Es que quieres perderte? ¡No! ¡Quiero leer los diálogos y no me dejas! ¡Tonto! ¡Ay, Dios mío! Soy yo cuando me dice mi madre que tengo que ir a fregar los platos. Mírame, es la misma velocidad. Es increíble. La sombra de la puerta. ¿De dónde viene la luz? ¿De allí hacia...? Eh... ¿De...? ¿De allí? ¿De allí? ¿Viene de ahí? ¿No ves el sol? Mira el sol. ¿No ves el sol? Mira, hazle zoom. Es que claro, está chiquito. Está chiquito el sol. ¿No se ve? Está ahí. ¿No lo ves tú? Es que míralo. Te voy a hacer zoom para que veas el zoo. Mira. ¿Dónde está el zoo? Mira el zoo. ¿No lo ves ahí? Tiene una forma un poco rara porque es que es de Hisui. Es un sol forma Hisui. Esta calle en la que estamos se llama Vía Canal. Entiendo que quieras explorar la villa, pero lo primero es lo primero. La villa se fundó hace unos casos dos años, por lo que aún no hay mano de obra suficiente. ¡Ya voy, hijo mío! ¡Ay, por favor, qué pesado, eh! Debemos estudiar a los Pokémon para perderle el miedo y poder salir de la villa. ¿Quién es nuevo? ¿De dónde será? Madre mía, eh. Qué cutilla. ¿Ves ese enorme edificio de ahí al fondo? Es la sede galaxia, toma. ¡Qué pinta lleva! ¿Qué te pasa, viejo mierda? Calla, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? Tienen un problema... Que no se acerquen. ¿Cómo? No hables con extraños. Me estás hablando a mí, gilipollas. Qué viejas cotillas de mierda, eh. Se puede saber dónde tengo la cabeza, debajo de ese gorro de mierda que me llevas. ¿Por qué no me esperas en la taberna? ¿Cómo puedo entrar? Pero ¿cuántos años? Tengo 13. Pues cuanto más me agarra, más me crece. ¿Ves ese edificio que hay al cruzar el puente a mano izquierda? Pues es justo... A mano izquierda, eso es muy español, eh. Se llama el boniato trepador. ¡El boniato trepador! Tiene la misma aspiración en la vida que yo, tío. Tu teléfono está reaccionando. El celular, un poder misterioso, te indica el camino que debes seguir. ¡A la taberna! Pulsa el botón... Espérate, sé cuál es. Espérate, ¿dónde está el mando? Para consultar el mapa en el móvil Arceus. Que viene con el Google Maps. En el mapa se encuentran marcadores que te guiarán hasta tu destino. Así como información sobre encomiendas y peticiones. Los marcadores también se muestran mientras exploras el mundo. No quiero decir nada, ¿vale? Yo no quiero decir nada, pero lo estoy diciendo. En el momento en el que estoy diciendo algo, de que no quiero decir nada, ya quiere decir que estoy diciendo algo. ¡Se ve mejor el mapa que el juego! ¡Se ve mejor el puto mapa que el juego! ¡Hola! ¡Hola, Alexa! ¿Cómo? ¡Para que recupere dinero del juego! Es que es increíble la montaña, de verdad. No puedo parar de mirarla. ¿Y tú quién eres? ¿De dónde has sacado eso que llevas puesto? Con esa ropa tan fina, como te pilla un Pokémon, no creo que lo cuentes. Que tú hay que ir con armaduras. Si estás aquí, significa que alguien te ha dado permiso para entrar. ¿Será que conoces al profesor Lavender? Es que el león, tío. Al parecer viene de algún lugar lejano, pero al tipo se le escapan los Pokémon todo el rato. No es muy de fiar. Ok. En una de esas, uno de los Pokémon me atacó con Impactrueno y me dejó por los suelos, con lo que escaparon otros tres. Y todo por mi culpa. Si es que tienes razón. ¡Luca! ¡Mi polla con peruca! Pero no pasa nada. Ahora que tenemos a Rick, todo va a ir sobre muelas. Es que este tío, de verdad, que no puedo con él. Será sobre rueda. ¿Ves? ¿Ves? Le corrige, le corrige. Pero claro, antes te ha saltado. Ya no van a decir... ¡Uuuh! Perdón, es que me he puesto un poquito cachondo. Se me ha puesto la picha dura. Claro, ahora tengo un pequeño problema, que es que se me han quedado los bosses pequeños. Me suele pasar, sobre todo en el momento en que me regalan cinco putas suscripciones. Estamos cerca de pagar el juego, gente. Muchas gracias. Pero, 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 pero. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo que otras cinco? Luego voy a sacar una foto, ¿vale? Y voy a poner, por lo menos, el chat me lo ha pagado. Fíjate, Luca, hablando, ¿eh? No se calla el cabrón. Está ahí en plan de madre mía. Es que el otro día me encontré con Antonia cuando iba a ir a comprar un cacho de pan de de bonguri. Y resulta que es que me dijo que su hijo, pues, lo que viene a ser bien, no le está yendo muy bien al pobre en el colegio. Porque, tú sabes, el niño de la Paki, pues, el otro día se encontró con mi niño, con Antonito. Y ¿sabes lo que le hizo? ¿Sabes lo que? Es que es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, ¿eh? ¿Sabes lo que le hizo? Le dijo tonto. Y claro, mi niño es que muy... Mi niño es muy bueno. Mi niño es un pan. Y claro, mi niño se echó a llorar, vino aquí a casa en plan, mamá, me ha dicho el niño de la Paki, tonto. Y claro, ahí yo intentando consolar al pobre niño. Y al final, pues, nada, le di una galleta de chocolate y el niño es más feliz y una castañuela con un colacadito y una galletita de chocolate y ya está. Ahí dejé el niño en su casa, el pobre. Pero hay que ver la Paki y no vea, ¿eh? Cómo creer a los niños la Paki y no vea. Será sobre rueda. Sí, Luca, hijo, sí. ¿Y en serio pretende que esta tipa tan rara entre en la división de investigación? Mira, yo no sé qué división es esa. Pero a mí me quita de las reglas de tres, suma de restar y yo me pierdo. Ni el sueño voy a trabajar yo con alguien así. Además, eso no es algo que decida usted. ¿Cómo? Lo autorizaré. ¡Nanideska! ¿Y tú quién eres? Este no es el tonto, ¿eh? Siempre y cuando demuestre que tiene algo que aportar a la división de investigación. Soy Selena. Ah, capitán. Ah, vale, perdón, eh, disculpa. Es que con esto gráfico no veo una puñetera mierda. Capitana de la división de investigación del equipo Galaxia. Bueno. El profesor Lavender, es que no sé, tío, yo no entiendo de... Bueno, mejor no miramos... ¿Por qué te crees que lleve un gorro el otro? ¿Por qué te crees que va a ir todo el mundo con gorro? Mejor no le mira el pelo. Ya me ha puesto al tanto del asunto. Has sido capaz de atrapar a los Pokémon huidos. Y nos ofreces tus habilidades a cambio de techo y sustento. Aparentas unos 15 años. Es decir, estás ya en la edad en la que debes trabajar para poder mantenerte. Pero, por Dios, que parecí que he vuelto a casa de mis padres, tío. Cojones. No estoy dispuesta a admitir a alguien de origen desconocido tan fácilmente. Mañana te pondré a prueba. Explotación infantil. Platan Vilay, hostia. Entendido, me parece justo. Ya que estamos, capitana, ¿por qué no cena con nosotros? ¿Cómo? Joder, qué rápido vas tú, ¿no? Algo me dice que tiene más de una pregunta para ella. He de rechazar la invitación. Prefiero comer en solitario para disfrutar del sabor de los alimentos sin distracción. Eres una amargada. Hay que verlo serio, ¿a qué? ¿A qué sí, bicha? Pues nosotros tres a comer. Departamos largo... ¿Cómo? Departamos largo... ¿Cómo? Ardizo. Hágame el favor. Unos fumiñuelos, como siempre. ¡Míralo! ¡Está cagando en el aire! ¡Está cagando suspendido! ¿Y esta musiquita del FuniRide? Entonces, profe, ¿de dónde dice que ha sacado a esta chica? Bueno, a ver, fui a una especie de subasta ilegal. Cayó ni más ni menos que de ese gran agujero que hay en el cielo. O como muchos lo llaman. ¡Culo! Fisura espaciotemporal, sí. El culo de la montaña. ¿Lo hice en serio? No. Me estoy quedando contigo, gilipollas, querés imbécil. Como sabes, soy científico. Mi trabajo consiste en averiguar qué reglas rigen la realidad que nos rodea. Nunca diría algo que no se ajustase a la realidad. Esta región, Hisui, está habitada por infinidad de Pokémon. Pues no he visto... He visto tres. En la hierba alta, en los bosques, hasta en el mar. Están en todas partes. Y el trabajo de la división de investigación es averiguar más acerca de ellos. Son unas criaturas aterradoras estos Pokémon. Están rodeadas de incógnitas y esconden unos misteriosos poderes que todavía no llegamos a comprender. ¿Quién sabe de lo que son capaces? Pero creo que tú podrías ayudarnos. Has sido capaz de capturar ni más ni menos que a tres. Ni uno, ni dos, ni tres, sino tres. ¿Tienes idea de la hazaña que esto supone? Hasta ahora no habíamos encontrado a nadie capaz de hacer tal cosa. Pero al fin podemos empezar a investigar en serio. Me han dado 50 Pokéballs, también te digo, ¿eh? Está difícil fallarla. Cáspita, ¿tres? Vale, ahora lo entiendo. Cuando nos atacan Pokémon salvaje, como mucho atrapamos uno. Y eso sí, hay suerte. No quiero llamaros inútiles, pero sois unos putos inútiles. A decir verdad, los Pokémon que huyeron hacia la playa no es que nos estuviesen atacando. Pero aún así, creo que la clave es que no le dan miedo los Pokémon. Por lo que es capaz de acercarse a ello y apuntar bien. ¡Hombre! Mira, que se está cagando. ¿Acaso creen que es momento de traer forasteros por aquí y sentarse a comer como quien no quiere la cosa? ¿Qué te pasa, picha? La Capitana padece tal angustia por lo despacio que avanza la Pokédex. Se ha zampado ella sola 10 raciones de fumiñuelos. Luego, que si sal de fruta, que si... En fin. No hay de qué preocuparse, ya verá usted. Ardizo como dentro de poco el agobio de la Capitana desaparecerá por completo. Una vez que pases a formar parte del equipo galaxia, no tendrás que preocuparte de nada tú tampoco. Por mucho que hayas caído del cielo. Es que es increíble, te lo repiten todo el rato, ¿eh? Como siempre digo, barriga llena, cabezón contento. Lo veo muy relajado, pero le recuerdo que Rick todavía no es parte de la división. Que yo no sé, que apenas puedo hacer una regla de tres. Por favor, deja de hacer de división. Ya no puedo más, de verdad. Todavía no es parte de la división. Tienes que superar la prueba. ¡Una prueba! No te preocupes, hombre. No me cabe duda de que Rick superará la prueba. Esperemos que así sea. ¿Y tú de dónde vienes? ¿Qué haces escuchando, baruja? Esta noche puedes alojarte en nuestras instalaciones. Si no superas la prueba, a partir de mañana deberás arreglártela como puedas fuera de la villa, donde seguramente te espere la muerte. Más borde, hija. Más borde que ere, coño. Borde. Es que amarga de mierda, que ere, coño. Se podría decir que Hisu y la Capitana Selena tienen en común la inclemencia. Se comporta de esa manera para protegernos a todos. Sí, justifícalo. Justifícalo. Sí, sí, sí. Y Taiga es el personaje más romántico de todos los personajes de anime que existen. Toradora es un sollo maravilloso y precioso. Sí, sí, me lo creo, sí. Tú, tú búscale más justificaciones, sí. Una tierra desconocida. ¿Puedo? ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, que me he emocionado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que me he emocionado! Espérate. ¡Ay, ay, ay! Que estoy nervioso. ¡Ay, que estoy nervioso! ¡Que me puedo mover! ¡Que puedo moverme! ¡Que me puedo mover! ¡Ay, no puede ser después de una hora! ¿Será verdad que me puedo mover? No me lo creo. Está pensando, ¿dónde, coño, me he metido? ¿Yo qué estaba jugando ahí? ¿Yo estaba viendo tistos en mi cama? ¿Yo estaba viendo los tistos ahí? ¡El cielo antes de la contaminación! ¡Una peluquería! ¡Fíjate! ¡Enredos! ¿Tú qué? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡La madre de Nezuco! ¡La madre de Nezuco! ¡Ay, que me he puesto nervioso! ¡Ay, ay! ¡Que no sabía que estaba tú aquí! ¡Que me he puesto nervioso! ¡Ay, cómo está tu niña! ¿Cómo está la Nezu? Descansa hasta la mañana siguiente. Hola, buenos días. ¿Esto qué es? A ver. Este hogar tradicional permite caldear la habitación. Una cómoda robusta en la que se puede colocar bastante ropa. ¡Ujo! Eso a mi novia le va a gustar. Recipiente para almacenar agua potable con una tapadera para que no caiga nada dentro. Caja enorme con espacio para mucho objeto. Se llama cofre. Pero bueno, tú a tu rollo. Hasta mañana por la mañana. ¿Qué es esto? ¿Las tardío? Mira qué bonito se ve todo de repente, ¿eh? Fíjate qué bonito se ve todo de repente. ¡Ojo! ¡Y se cae! ¡Oh! ¡Mira! ¡Que existen los Pokémon! ¿Cómo? ¡El Fornite! ¡Existe el Fornite! ¡Son las gritas del Fornite! Al día siguiente. ¿Viste el pedazo de rayo que cayó anoche? ¿Se te han pegado las sábanas? Sí. No te voy a decir con qué. Si llegas tarde, no me hago responsable. Ve a la sede del Equipo Galaxia. Venga, va. ¿Qué tal has pasado la noche? Supongo que se te habrá hecho raro dormir en un sitio al que no estás acostumbrada. Si te sé si hicieron, ni siquiera me has cargado el modelo de dormir, así que da igual. Tendrías que estar en la sede. La Capitana Selena odia que la hagan esperar. ¡Ustedes cucharon el respalado! Vale, que vosotros ni siquiera lo estáis viendo a 1080. Lo estáis viendo a 936, pero... ¿De dónde viene la sombra? ¿De ahí? Que está bien hecho. Mira, mira, mira que bien hecho está. Mira, fíjate. Mira, mira. ¿Ahí está el zoo? ¿Ahí está la sombra? Pues esta es la sede Galaxia. ¿A que nunca habías visto un edificio tan gigantesco? Bueno. ¿Se encuentra bien? Al mira. Me acorralaron. Hirth. Vaya nombres, ¿eh? Me acorralaron unos Pokémon salvajes. Mi Pokémon compañero trató de hacerle frente, pero eran demasiados. ¿A quién se le ocurre aventurarse tan lejos? Menos mal que solo ha sido un susto. En fin, no se preocupe. Que aquí, en la división médica, lo vamos a dejar como nuevo. Si suspendes la prueba y te tienes que marchar, algo me dice que la palmarás ahí fuera. ¡Ja, ja! De hecho, si sales de aquí sin un compañero, es probable que no sobrevivan ni a la prueba. ¡Capitana Selena! ¡Le traigo a Rig! Para superar la prueba y entrar en la división, deberás capturar un Bidoof, un Starlet y un Shinx en la pradera obsidiana. Va a tener que capturar tres Pokémon. ¡Oh! ¡Es imposible! Capturó tres Pokémon ayer, ¿no es así? Pues ya está. Si las palabras de persona que la vende son ciertas, no debería suponerle un problema alguno. No podemos permitirnos alimentar y alojar a alguien que no vaya a aportarnos nada. ¡Ojo! Has de demostrar que no serás una carga para el Equipo Galaxia. Este es el zurrón de la división de investigación. Considéralo un préstamo. ¡Ay! Tiene un abra ahí volando. Fíjate. El abra es como la roca, tío. ¡Qué guapo, ¿no? La riñonera. ¡Ojo! No pega con eso que llevas ni con cola. Bueno. ¡Qué sabrás tú de moda, Luca! ¿Qué sabrás tú de moda? Ayúdala con lo que necesite. Si Riz quiere quedarse, vivir aquí y completarla porque desde algún día no le queda otra opción más que superar la prueba. ¡Hasta ahí hemos llegado! ¡Gracias por repetir los mismos diálogos! Voy a tener que darle algo que le va a venir que ni dibujado. ¡Oh! 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 ¡Es hora de que elijas al Pokémon que prefieras como compañero! ¡Oh! Si llevas a tu compañero contigo, podrás hacer frente a los Pokémon salvajes. Estos tres Pokémon son muy preciados para mí. Los tienes desde ayer y los capturé yo. Pero vale. Han mostrado cierto interés en ti, ¿tú crees? ¿A cuál prefieres como compañero? ¿Puedo pillarte a ti, meterte en una Pokéball y lanzarte contra la frente de los Pokémon? ¡Ti, ti, ti, ti! ¿Cuál prefieres como compañero? ¡Eh, voy! ¿Cuál prefieres como compañero? ¡Que voy, voy, voy! ¡Un momento! ¡Esperate! ¡Que se me ha olvidado, que me estoy cagando! ¡Pito, pito, gorgorito! ¿Dónde vas tú tan bonito? ¿A la vera de mi abuela? ¡No me acuerdo! ¡Ping, pong, fu, eh! Sinda Quill. Elige a Sienda Quill como primer compañero Vaya, ha salido, eh Ha sido completamente random Fíjate que guapo, ¿no? Madre mía, las probabilidades, los porcentajes Es impresionante el mundo donde vivimos, eh Las matemáticas por ahí, Dora Fíjate tú, para nada tiene que ver con que lo mismo fuera Es que va a hacer frío y yo me quiero calentar y no tengo tufa Y todo claro, si luego me quiere hacer unos tremendos macarrones Pues me agarra a los cojones Así que no me pille a Sienda Quill desde que iba a la ESO No me pille un puto Pokémon de fuego Desde que iba a la ESO Con eso te lo digo todo, dejadme que por una vez Pille un Pokémon de fuego Espérate, es que no lo he explicado, ¿vale? El juego, por desgracia, lo he pagado yo Así que hago lo que me sale de los huevos A ver, recuerda distinguir entre las Pokéballs Ocupadas por un Pokémon y aquellas que no contienen nada Perdón, es que se me había olvidado decirte que lo mismo No soy gilipollas O sea, como fuere, está visto que estos dos tendrán que ayudarme Por ahora con mis investigaciones Venga, va Me han dado Poké... Espérate, me han quitado Pokéballs ¿Cómo? Me han quitado Pokéballs Se ha desgraciado de mierda ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, qué bonito! Naturaleza pícara Nivel 5 en Villa Jubileo También te digo Es lo más distinto a un juego de Pokémon Que he jugado hasta ahora en toda la saga de Pokémon De momento Me lo estoy pasando como un crío, chico Me divierte A ver, aquí Espérate, lo voy a dar menos Me estoy divirtiendo, es lo peor ¡Tatatatatata! ¡Estoy bailando! ¡Qué pon! ¡Naná! ¡Vámonos! ¿Podéis dejarme irme? Mira, este es el del cuadro ¿Sabes que hay un cuadro ahí colgado tuyo? ¿Qué apariencia tan peculiar? Me apuesto a que eres todo un personaje Sí, el protagonista El Player One Me llamo Bollus Y pertenezco a la compañía de electricidad Ginkgo He ido a hablar de ti Del cielo, nada más y nada menos, ¿cierto? ¿Me vas a llamar Ángel tú también o cómo? Como te podrás imaginar Es una historia que no pasa inadvertida para nadie ¡Por todos los cielos! Y eso que llevas ahí es un Pokémon ¡Nanideska! Quiero que me lo cuentes todo sobre ti Madre mía, Nana A ti te tengo que conocer Un buen mercader se precia de investigar todo aquello Que resulte misterioso y novedoso Digamos que es de formación profesional ¿Cómo? ¿Qué te parece si nuestros Pokémon se enfrentan en combate? ¿Cómo? Bueno, venga Además un pajarito me ha dicho Que vas a participar en una prueba de misión ¡Sí! Y estoy llegando tarde por tu puta culpa Si tu Pokémon se queda sin PS Habrás perdido Te vendrás de perlas para ir entrando en calor ¡Dale, dale! ¡Nani! ¡Voluz de la compañía! ¡Ginco te desafía! ¡No puede ser! ¡No! ¿Cómo? ¡Togepi! ¡El del cuadro! Madre mía, no me lo esperaba ¡Adelante, Sindacuil! ¡A combatir! Había postura, ¿no? ¿Cómo? A ver, luchar en la A Vale, ¡Ataque rápido! ¡Ataque rápido! ¡Ataque rápido! Ahí está Me puedo ver, mira ¡Ah! ¡Totú! ¡Totú! ¡Ah! ¡Totú! ¿Me puedo ir? ¿Así como que no es que una cosa? ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Uh! ¡Tira! ¡A rápido! ¡Ya está! ¡Vaya mierda! ¡Togepi que tiene! ¡Totú! ¡Vaya mierda, Togepi! ¡Aprende a luchar! ¿Dónde vas tú de mercader? ¡Toma! Subí de nivel Nuevo movimiento que ha aprendido Ascuas, ¿no? ¿A qué? Es divertido que los Pokémon se midan en combate ¿Por qué no nos medimos las pocas? Cuanto más luchan, más experiencia adquieren Y eso les permite aprender nuevos movimientos Y volverse más fuertes No me digas ¿Cómo lo sabes? Si tienes una mierda de Togepi Lástima que tan poca gente lleve Pokémon consigo Pero claro, para eso tendrían que aprender a usar las Pokémon Es que de verdad, vaya putos inútiles, de verdad Nuestros Pokémon se merecen un descanso tras el combate Déjame que los cures Bueno, tú mismo Como agradecimientos quiero regalarte estas pociones Amiga caída del cielo Medicina que cura heridas y rest... ¡60! Bueno Eso es una super poción entonces Si tus Pokémon se encuentran débiles Dale una de estas pociones para restablecer energía En cuanto a la prueba Estoy seguro de que la pasarás sin problema, confíente Cuanto más miembros tenga el equipo galaxia Más clientes tendré Así que yo encantado Dale, dale Vaya, el árbol de detrás la está reviviendo, ¿eh? Aunque la prueba tan solo consiste en atrapar Pokémon Está claro que te las apañas bien a la hora de combatir Sí, sí Vamos a la prendera ¡Que sí, coño! ¡Que no me dejáis moverme! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo puedo jugar! ¡Qué bonito el mapa, ¿no? A ver Tengo que ir a qué Ahí estoy ¿Quieres ir? Es fin Pensé que era más mundo abierto ¡Que son zonas! ¡Y va mal igual! Son zonas y aún así va mal Este es uno de nuestros campamentos bases Desde donde llevamos a cabo todo tipo de investigaciones La capitana ya te dijo de qué va la prueba Pero te lo recuerdo por si acaso Tienes que atrapar Que sí, un Bidoof, un Chirly y un Starly El de eléctrico, coño Tengo ganas de ver si el profe estaba exagerando Si de verdad eres una especie de prodigio de la captura Que sí, que sí ¿Qué pasa? Es como Monster Hunter, lo dijeron, sí Tendría que hacerme responsable de cualquier cosa Que pudiese acaecer a nuestra invitada ¿Puedo irme ya? ¿Puedo jugar? Se podría haber saltado literalmente el 80% de todos los diálogos Veradera obsidiana Mira, un Bidoof No te quejarás, ¿eh? No has tenido ni que buscarlo Se me ha ido porque me ha visto ¡Pum! Tú, tu culo, gilipollas ¿Pasa? ¿Ahora qué, eh? ¡Ah! ¡Eres mío para siempre, clavo! ¿Me vas a llevar de la manita? Mientras popea todo a mi alrededor ¿O cómo? ¡Un Starly! Fíjate De esos pokémons que huyen en la primera ocasión Vale ¡Ah! No pasa nada Te recomiendo que te metas la hierba alta y te agaches Se podrá acercarse ¿Cómo? ¿Dónde está el Starly? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Lo he perdido! ¡Me he perdido! ¡Ay, que me he perdido! ¿Dónde está? ¡Ah, míralo! ¡Dónde está! ¡Pum! ¡Tu frente, gilipollas! Hay otra cosa que tengo que enseñarte Se bajó los pantalones de repente Y dice Te gusta mi llarador Y yo ¡Ojo! Pedazo tranca, ¿no? No te he dicho cómo lanzar las Pokéballs que tienen Pokémon en su interior ¿Cómo? Según la Capitana Serena, cada vez que quieres cambiar entre tu objeto y los Pokémon que llevan Tan solo tienes que pulsar el botón X A ver, ¿cuál es ese? Ah, vale, el de arriba Cuando hayas seleccionado uno de tus Pokémon ¡Lanzarlo contra los árboles o la roca! ¿Pero qué es esto, armas? Es posible que el Pokémon recoja vallas o cualquier cosa que encuentre Es hora que pidas ayuda a tu compañero para capturar a Shinks Y lanzar mantel pulsado para fijar ¡Aaaaaaah! 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 Vale, y si yo cambio Aquí Ahí Hago así Y le digo ¡Pum! Se me ha ido Se me ha ido un poquito ¡Oh! ¡Y vuelve! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Adiós! ¡Uy, perdón! ¡Está Adley! ¡Adiós! ¡Aaaaaaah! Y sube de nivel ¡Uy! ¡Cómo me voy a hacer cacho con esto! ¡Uy! ¡Ay, cómo me voy a hacer cacho! ¡Ay, Dios mío! Me voy a destrozar la picha ¡Uy, uy, uy! ¡Que sube de nivel haciendo cosas que no son pelear! ¡Uy, Dios mío! No me digas más ¿Puede volver? Para empezar un combate Solo tienes que elegir a uno de tus Pokémon Y se lo tiras a la puta cara Efectivamente, lo entiendo ¿Te acuerdas del combate? Sí, sí Sí, sí, sí Bueno, lo tiro un poco mal, ¿vale? Pero no pasa nada ¡Nasquas! ¡Aaah! Pues lo mismo me lo cargo Espérate Vale, y ahora puedo elegir, ¿no? ¡Yo, yo, yo! ¿Ya, no? Vale, espérate Ahora puedo elegir entre Espérate Objetos Aquí Y ahora le tiro una Así va ¡Ay, qué feo, ¿no? A ver No Aquí Una Pokéball Uso Pokéball, ¿no? ¿Vale? Y le tiro una Pokéball Y ahora es como un combate Normal y corriente ¿No? ¿Arabajín? ¡Ah! ¿Ya? ¡Coño, qué rápido! Bueno, pues ya está atrapado Es que soy un genio de... No te lo he dicho, ¿vale? Esa es la cara que se me queda Cuando sigo los tutoriales Perfectamente ¿De verdad has conseguido Capturar tres especies De Pokémon diferentes? Es un genio De la captura de Pokémon Eso está claro Sí, ya te contara Vale, sorpresa Se debió llevar el profe Cuando vio a una chica Caída del cielo Atrapar los tres Pokémon Que huyeron ¡Ah! Si te digo la verdad No me había creído Toda esa historia hasta ahora Pero de lo que no hay duda Es de que ha superado la prueba Ha sido un crítico, ¿eh? Le he metido un crítico A la hora de capturarlo Increíble ¿Qué pasa? Profe ¿Ha visto? Ha flipado Increíble Sí, nada para validar Estaba convencido De que esta prueba Sería correr y cantar Querida forastera Mis más sinceras felicitaciones Con esto acabas de dar El primer paso necesario Para hallar a todos los Pokémon Efectivamente Capturarlos ¿Qué me dice? ¡Una foto! ¿Pero dónde has sacado tú eso? ¡Soy mona y cuca! Si algo me ha quedado claro Es que esta chica Tiene mucho talento No lo voy a negar Será mejor que volvamos A Villa Jubileo Para informar de inmediato Dale, dale No es por decirte nada Pero muy limpio no está Podrías coger una Un algo Un papelito Y coger la cagarruta De mierda que tienes aquí En la puerta de tu ¿Sabes? No sé Para que la gente Por lo menos venga por aquí Venga aquí La gente que venga en plan de Y no se estrelle ¿Sabes? No se coma la puta tierra ¿Esto qué es? Son plantitas ¡Qué bonito! Mira, mira Está escrito en algo Hay nota acerca de la especie De Pokémon que siguen En proceso de investigación ¡Fújate qué guapo! ¡Un Paquichu! ¡Un Paquichu! ¡Mira el Paquichu! ¡Míralo! ¡Zoom dramático del Paquichu! ¡Mira el Paquichu! No hay ninguna petición Ah, esto es la tabla de misiones Del Monster Hunter Vale, entiendo ¡Jooo! ¡Que le he hablado con el Abra, tío! Parece que no Tendremos que abandonarte A tu suerte ¡Qué graciosa que eres! ¿No? Ah, no, que no es una broma Te congratulo He superado la prueba Puedes quedarte con el zurrón Admito que me has impresionado Te propuse una prueba Casi imposible Pero has conseguido superarla ¡Toma! ¡A ver! Se trata del uniforme ¡Oh! 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 ¡Me ha dado nada! Aire Uniforme oficial Y el calzado ¡Oh! Ve a cambiarte a la habitación Donde te alojaste Y dirígete sin demora En el despacho del general ¡Qué fea que eres, desgracias! De verdad, ¿eh? ¡Qué bonito que es! ¡Ay, qué mono! ¡Míralo! ¡Ay, qué bonito! ¡Adiós! ¡Amargada de mierda! ¡Hasta luego! Tan, tan, tan Tan, tan Estoy acechando la cama Fíjate como la vida real Es esto ¡Un futón! Prepárate ¿Cómo? ¡Oh! 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 ¡El uniforme al cole! A ver Cambiarse Sí Ponte el uniforme ¡Ay, qué bonito soy! ¡Ah, qué mala! ¡Oh! No puede ser ¡Mira qué contento! ¡Hasta mi roja bonita! ¿Me van a dar un yucata? Hazme feliz Dime que voy a poder Vestir un yucata Por una vez en mi vida Me hace ilusión Ahora que te has puesto el uniforme Sí que te puedo considerar Una más de la división Aunque ahora que lo pienso ¿Desde cuándo lo tendría Preparado la capitana? ¡Oh! ¡Uy! Sorry, Daddy Sorry, Daddy Sorry Sí que te has tomado tu tiempo Bella mirada desafiante Que lleva la chavala Es increíble ¡Oh! Soy Sorbos General del equipo galaxia Y tú eres Rick, ¿no? ¡Soy muda! Me han puesto al tanto De tu situación Incluida tu inusual llegada A través de la fisura ¡Espacio temporal! De acuerdo Permite que compruebe Por mí mismo De qué madera estás hecha ¡Enfréntate! ¡Ojo! Pero, pero ¡Arremeter contra él! Bueno Te voy a hacer un cabedón Ven aquí Tu técnica de sumo ¿Cómo? Deja mucho que desear Me has demostrado que tienes garra Y eso es vital Lo demás se aprende ¡Ah! Escucha Serán muchos los que te traten Con desconfianza Por haber caído de los cielos Hay gente muy supersticiosa Y no me extrañaría Que considerasen tu llegado Un mal augurio No obstante Has logrado superar La prueba de admisión Del equipo galaxia De modo que Por extraña que resulte Tu procedencia Eres bienvenida Aquí en Villa Jubileo Dedícate en cuerpo y alma Al equipo galaxia Y ayúdanos A completar la Pokédex Rick, no olvides Que los Pokémon Son unas criaturas temibles No te confíes nunca Durante tus investigaciones Le echo una puta llave de sumo Al gilipollas ¡Mira Labra! ¡Mira la cola de Labra! ¡Que va a 10 FPS! ¡Que le pasa a Labra! Ahora eres un miembro Nobel Del equipo galaxia A medida que realices Las tareas propias De nuestra división Tu rango aumentará ¡Uy como me gusta mi eso! Es decir Al ir completando la Pokédex Irás subiendo también de rango Aumentar de rango Está estrechamente ligado A tu cometido De descubrir A todos los Pokémon Te entrego esto Necesitarás esta receta Para crear objetos ¡A ver! Para crear Pokéballs ¡Uuuu! Me va a tener un Bonguri Y un Guijarro rojo Fíjate También esto ¡Tres mil! Bueno Me ha dado dinero Como experto en la creación De objetos Te asigno la tarea De instruir a Rick ¡Entendido! Puedes dejarlo en mis manos Como te puedes imaginar En el equipo galaxia Tenemos que fabricarnos Los instrumentos Que necesitamos Para nuestras investigaciones También puedes comprarnos En el bazar ¡Uy como me gusta mi eso! Hay que mantener El espíritu de autosuficiencia Puedes fabricarte Estas tus propias Pokéballs Para capturar Pokémon Increíble Es más fácil que aprendas Y me ves a hacerlo Venga al taller que vamos ¡Luca hijo mío! ¿Me quieres dejar tranquilo un rato? ¿Me puedes soltar? Por favor Súltame el brazo ¡Luca hijo! Uniforme no Calzado claro ¡Lent... ¡Uy! 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 Vamos a tener un problema aquí ¿Eh? ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo que lentilla? ¡Uy! 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 Espérate, 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 espérate En cuanto me pueda teñir el pelo Me va a faltar tiempo ¡Chavales! Hasta aquí el vídeo No sé si os va a gustar O si no os va a gustar Si veo que esto no tiene acogida Por ningún lado Pues me lo juego y ya está Espero que os haya gustado Me he divertido como un puto crío El juego es gracioso Espero que os haya gustado un montón Un abrazo a todos Dejádmelo en los comentarios sobre todo Y miraré como van las visitas Y la retención y todo el rollo Un abrazo chicos Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Hala! Hasta otra